Estamos de vuelta con mucho más de este programa especial, exactamente el segundo día del mes de marzo del año 2019 y si rememoramos rápidamente lo que ocurría hace ocho días en Venezuela, éramos epicentro del mundo entero de la información, pero lamentablemente de manera negativa, se quiso vender a Venezuela como un episodio de guerra. Ocho días después Venezuela está enmarcada en los carnavales felices y de paz 2019 y usted puede ver en cualquier parque, playa, río, balneario, cualquier boulevard, no solamente en Caracas sino en todo el territorio nacional y lo que se va a encontrar es gente celebrando, festejando, niños disfrazados, la identidad cultural y el rescate de nuestras tradiciones. Por ello hacemos esta programación especial y la invitación es que ustedes participen con la etiqueta Carnavales Felices 2019 y nos cuente qué está haciendo durante este azueto. Como se lo prometimos, nos encontramos con el viceministro Oscar Sotillo, identidad y diversidad cultural del Ministerio para la Cultura y precisamente nos gustaría saber cómo se está rescatando la cultura, porque a veces se quiere imponer el tema de la transculturización que se impera a través del sistema mediático, a través de los medios de comunicación y lo que es la maquinaria que desde otras naciones se busca para dominar a las culturas y a las sociedades. Pero en Venezuela, en estos carnavales, viceministro, 2019, ¿qué se evidencia? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de la Cultura? Bueno, saludo Barrio, muchas gracias por la invitación. Bueno, primeramente, celebrar junto con el pueblo venezolano, que uno además demuestra la tremenda vocación de paz y de alegría que tiene, ¿no? En el marco de todas estas amenazas y todas estas dificultades, ya lo comentabas tú hace unos días, éramos el centro de atención por cosas muy negativas, cosas muy distintas a esta alegría y a esta celebración que es el carnaval. El carnaval es un hecho cultural, ¿no? Muchos elementos profundamente identitarios, ¿no? La música, los atuendos, las mismas fechas, ¿no? Todo un debate allí, bueno, nos vino de Europa, hay elementos afros, hay elementos indígenas. Y nosotros, bueno, nos toca reforzarlo en términos de identidad, de identidad de la venezolanidad, de identidad de lo que nuestro pueblo celebra y ha celebrado tradicionalmente en las diferentes regiones. Tú lo comentabas hace un momento, el tema de que nuestro carnaval del Callao, que es hermosísimo, variadísimo, con un despliegue extraordinario, uno de los más grandes que se celebra en Venezuela, fue nombrado patrimonio hace dos años por la UNESCO, reconocido por la UNESCO. Eso indica que allí hay una cantidad de elementos culturales importantísimos, profundos, de raíz, que fortalecen nuestra identidad. Y en estos momentos de amenaza, en estos momentos donde el imperio envalentonado, por algunas circunstancias históricas, bueno, nos amenaza. Nosotros lo que tenemos para responder contundentemente a esas amenazas es nuestra identidad. Y allí este elemento carnaval también cuadra, ¿no? Alegría e identidad contra las amenazas. A veces se centraliza, viceministro, todo lo que se hace en Caracas o en las grandes capitales, pero en esta oportunidad un carnaval diferente, porque son seis días, normalmente fin de semana, lunes y martes. El presidente, precisamente, para evidenciar la paz y darle más esparcimiento a las personas, decretó jueves y viernes no laborables. ¿Qué se ha evidenciado y qué se está haciendo de aquí en adelante para que en cada rincón de Venezuela haya alguna expresión cultural con los diferentes gabinetes? Sí, bueno, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hemos estado y estamos acompañando en los 24 estados donde funcionan nuestros gabinetes de cultura. Acompañamos allí a las gobernaciones, a las alcaldías, a los gentes que están organizando estos festejos para el pueblo venezolano. Seis días, tú lo has dicho, es largo, es agradable, es un azueto considerable, ¿no? Nos queda por delante, bueno, ya apenas es sábado, nos quedan cuatro días. Van tres días de carnaval, normalmente los años anteriores, hoy estaría comenzando el carnaval, pero ya este es el tercer día. Claro, tenemos ya tres días y queda hasta el sábado que viene, ¿no? Y bueno, nosotros estamos activos, estamos no solamente con el tema cultural, en toda esta despliegue hay elementos de deporte, elementos musicales, elementos de artes visuales, de danza, hay de todo, es una múltiple celebración. Ahora mismo, viceministro, nos gustaría que el señor director y nuestro productor, Laudelino Hernández, si nos muestra las imágenes, nosotros conversamos, se elige en vivo y directo en el Teatro Municipal a la reina del carnaval juvenil. Ayer fue un bonito encuentro, tomando en cuenta lo que fue exactamente la elección de la reina del adulto y la adulta mayor, y ahora mismo son las jóvenes. ¿Qué decir de esos rescates de las tradiciones, que a veces se han perdido con el tiempo, pero que Venezuela, con este gobierno bolivariano, que busca más bien el rescate de la identidad, la diversidad, el respeto a cada una de las creencias, ¿qué se está haciendo para rescatar esas tradiciones? Bueno, fíjate, justamente en el medio de las dificultades por las que pasamos ahora, no descuidamos el tema, insisto, del tema identitario. Aquí está el tema de las reinas de carnaval, famosísimo en todo el siglo XX venezolano, el tema de las carrozas, el tema del disfraz y también de la alegoría, porque tú sabes que a veces el disfraz ha tenido como una connotación diferente y un poco a lo mejor despectiva, y no es el caso, porque muchas veces cuando nos disfrazamos del libertador, estamos haciendo una alegoría del libertador. Una representación. Una representación como un homenaje, más bien de honor, de alegría, de gran respeto por la figura, ¿sí? Lo hicieron los niños con la imagen del comandante Chávez, también famosísimo, aquellos carnavales del 92, donde los niños salieron a la calle personificando a ese personaje de la historia que había acabado de aparecer en nuestra escena, igualmente. ¿Y qué se está haciendo el viceministro para ese rescate? Porque a veces es de manera fortuita, porque cada representante, cada padre, tiene la potestad de disfrazar o poner la representación a su niño de lo que desee. Eso me lo va a responder ahorita. Seguimos acá en el estudio con Oscar Sortillo, quien es viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Viceministro, es importante incluir a la juventud, porque a veces se dice, bueno, el rescate de las tradiciones, que quizá nos acordamos algunas generaciones que han pasado, pero los jóvenes de hoy en día también tienen que involucrarse en ese rescate que se está haciendo desde el ministerio para captar a esos jóvenes. Claro, justamente, la tradición se pierde cuando no hay generaciones de relevo. En estos días nos tocó, bueno, con gran honor y orgullo ir al pueblo de Yare, allá donde sabemos que están esos diablos danzantes del Corpus Christi. Y me encantó, me fascinó ver cómo habían unos maestros, ya diablos capataces, pues, de las cofradías, gente de 70, casi 80 años, maestro, bueno, patrimonio cultural. Y también habían muchachos de mediana edad y muchachitos, niños pequeños. Dijimos, aquí esto está asegurado. Y ese es el trabajo que hay que hacer permanentemente. Que donde haya una casa de cultura, donde haya una manifestación de importancia, más o menos grande o pequeña, no importa, siempre involucrar a los niños, involucrar a los jóvenes. Te digo que en este carnaval el número que tenemos es aproximadamente 600 liceos activados alrededor de los temas de carnaval. ¿Qué se está haciendo en esos liceos? ¿Con qué enlace se hizo para rescatar los carnavales? Bueno, mira, hay un tema de programación, hay un tema de trabajo. Por ejemplo, el carnaval, como usted decía, tiene muchos elementos estéticos, digamos, las máscaras, los atuendos, la historia, la música inclusive. Entonces, aquí, por ejemplo, hubo un gran desfile de carnaval. Allá había involucrado una cantidad de gente que cose, que teje, que se disfraza, que baila, que organiza a los muchachos. Entonces, es importante motivarlos, es importante activarlos y que sepan que estos carnavales no son una hechura de la nada, sino que lo hace la gente, lo hace la gente y la gente participa y la gente espera el ciclo del año para volver a participar y mientras tanto se prepara y hay espacios y hay sillas para que los niños ensayen y hay sitios. O sea, esto es un mecanismo muy grande, que solamente lo vemos estos días, pero que dura todo un ciclo de año y es bien complejo. Entonces, bueno, esos son programas que lentamente se van mejorando. El tema de la enseñanza de nuestras tradiciones, el tema de la música, por ejemplo, es importantísimo en los estados donde la música es importante en algunos momentos del año. Así como Zulia, La Gaita, inclusive el Estado Bolívar con El Calipso, son puntos claves, ¿no? Que allí, bueno, está la escuela, está el conservatorio, están las pequeñas casas de música donde va avanzando esto y nuestros gabinetes en el territorio nacional acompañan esos procesos y son espacios de reunión. Por ejemplo, nuestros museos, los 14 museos nacionales diseminados en todo el territorio, son casas de cultura permanentes, espacios de encuentro y eso es lo que nosotros, en el medio de estas dificultades y de los pocos recursos que tenemos, están totalmente a la disposición del pueblo venezolano para que estas tradiciones se mantengan y sigan profundizando. En el curso de estos carnavales se inauguró exactamente el 17º Festival Deportivo Recreativo en playas, parques, donde vemos unas imágenes balnearias que es una de las tradiciones más importantes de cada venezolano, algún puente, alguna temporada de ir a la playa, pero también es importante quienes se quedan en Caracas o se quedan en su ciudad para ir al espacio donde está habilitado el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Juventud y Deporte. Temprano veía por las redes sociales, Sabana Grande, Parque de los Caobos, con muchísima afluencia, ¿qué reporte tiene precisamente la gente que se quedó en su ciudad y que está disfrutando de los carnavales? Claro, bueno, justamente tenemos en Caracas, haciéndole compañía a la gente de la alcaldía y del GDC, hay dos espacios activados, está la Plaza del Valle, el Calvario, la Plaza Bolívar, Sabana Grande, la Plaza de los Símbolos, el Parque de las Nuevas Generaciones, en Caricuado, la Plaza de Guibarra, en San Agustín, allá arriba en el Guaraira, con ese feíto, o sea, que hace frío, como estará allá arriba ahorita, ¿no? Y los Caobos también, ¿no? Son muchos sitios en Caracas. El que no salió, el que no fue a la playa, el que no pudo viajar, bueno, tiene aquí dos espacios para que vaya con sus muchachos. Ahí me mandaban unas fotos ahorita de lo que está pasando en Sabana Grande, yo pasé temprano por allá, y ahorita, bueno, había unos actos de magia, allá en el medio de aquel bulevar, y aquello está lleno de gente, con ese fresco caraqueño, que esta es la ciudad que tiene el mejor clima en el mundo, yo siempre lo repito, y ahí estaba la gente disfrutando el carnaval, quien no salió de Caracas se disfrutó nuestros 12 puntos. Y es bien importante también cómo se combate el tema de la guerra económica con la gratuidad, viceministro, de estas actividades. Lo que veíamos ahorita en el Teatro Municipal no se cobró entrada, ahí están las 22 parroquias apoyando a su madrina, lo que se ve y vive en las parques, en la playa se quiere jugar bola criolla, voleibola, se vuelve a terapia, no hay ningún tipo de costo, de igual manera lo que usted decía, esos eventos que se hacen en Sabana Grande, en plazas públicas, no tienen ningún tipo de costo, pero hay una inversión detrás. ¿Qué importancia tiene que se invierta para la cultura, para el rescate, para la paz? Claro, bueno, este es el gobierno bolivariano activado. El gobierno bolivariano en estos momentos de dificultades, ahí está, apoyando al pueblo. El pueblo tiene a dónde ir, los caraqueños tenemos a dónde ir, vamos a ver actos de magia, vamos a ver grupos de salsa, vamos a ver teatro en la calle, ahí inclusive el lunes y martes también quería hacer la propaganda de que se va a reunir el círculo de dibujo urbano de Caracas, allí en el boulevard, cercano a la tarima que está en Sabana Grande, ahí a una cuadra del Gran Café, se va a reunir artistas visuales y dibujantes a dibujar en vivo la ciudad, allí con los transeúntes, a disfrutar un buen rato de este clima del carnaval y hacer unas clases de dibujo al aire libre que siempre caen muy bien para el alma. Yo invito siempre a todos los ciudadanos, que hagan alguna práctica artística, alguna práctica cultural directa. Usted tiene un reto, viceministro, ya para despedirle, me gustaría que lo hiciera, porque ahí la viceministra de Turismo lanzó un reto, el Challenge Carnaval de 2019, se lanzó el paracaídas, vimos al gobernador surfeando, también vimos a personas en parapente, disfrutando también de actividades religiosas en el Estado Lara, pero usted desde la cultura tiene un reto. Claro, bueno, yo seguramente no voy a poder lanzarme del paracaídas, me encantaría, pero si no lo puedo hacer, el reto mío para este año, el Challenge que voy a hacer este carnaval es leerme Piedra de Mar nuevamente, una edición bellísima de la gente de Monte Ávila Editores, de una novela de Francisco Macciani, mucha gente la leyó en el bachillerato, bueno, voy a agarrar yo mi carnaval y esos raticos que tenga libre, el reto que tengo es leerme Piedra de Mar otra vez para disfrutármela en el carnaval. Ya saben entonces que pueden participar en la etiqueta Challenge Carnavales 2019, Oscar Sotillo, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos.